Yo quiero que el mundo se entere que nos estamos amando locamente Yo quiero que nuestro cariño sea como el de esa gente Que por las calles del amor caminan felizmente Que lo sepa quien lo sepa que somos amantes Que se entere quien se entere nuestro amor siga adelante Que lo sepa quien lo sepa que se entere quien se entere Ya este amor nadie podrá arrancarlo de nuestros seres Yo quiero que se acostumbren de una vez toda esa gente A vernos juntos de amor riendo alegremente Que somos amantes que importa si para ser feliz en el amor No hace falta un papel firmado lo que hace falta es comprensión Entre dos enamorados que lo sepa quien lo sepa Que somos amantes que se entere quien se entere nuestro amor siga adelante Que lo sepa quien lo sepa que se entere quien se entere Que este amor nadie podrá arrancarlo de nuestros seres Yo quiero que se acostumbren de una vez toda esa gente A vernos juntos de amor riendo alegremente Que somos amantes que importa si para ser feliz en el amor No hace falta un papel firmado lo que hace falta es comprensión Entre dos enamorados que lo sepa quien lo sepa Que somos amantes que se entere quien se entere nuestro amor siga adelante Que lo sepa quien lo sepa que somos amantes que se entere quien se entere nuestro amor siga adelante Que lo sepa quien lo sepa que somos amantes que se entere quien se entere nuestro amor siga adelante Que lo sepa quien se entere quien se entere nuestro amor siga adelante Que lo sepa quien lo sepa que somos amantes que se entere quien se entere nuestro amor siga adelante